Hola, bienvenidos a esta charla con el IT Master del año 2022 que es Fulgencio Garza Cavazos, Director de Servicios Globales de IT de Cemex, con quien vamos a charlar en esta ocasión. Y la primera pregunta que quisiera hacerle a Fulgencio es ¿cuál es el logro que considera el más importante de este año y por el que seguramente el Consejo Editorial también decidió que el reconocimiento debería otorgársele frente a otros candidatos que estuvieron nominados este año? Hola Mónica, muchas gracias por el reconocimiento, gracias por invitarme a esta sesión. Contestando tu pregunta quisiera enfocarme en dos logros principales a lo largo de este año. Es la consolidación de todo nuestro proceso de desarrollo de nuestras plataformas digitales y a su vez la incorporación de las áreas de Local IT hacia una sola área global ¿no? El poder entregar servicios estandarizados en cerca de 30 países de una manera global y sencilla. En ese sentido tú te consideras un nombre de equipo y desde el principio lo has señalado así cuando nos acercamos a darte la noticia de este reconocimiento. ¿Cuál es el más grande digamos característica que debería de tener un líder IT para lograr que junto con el equipo lleguen a tener estos alcances como los que acabas de referir? Mira, la parte clave es ser parte de ese equipo ¿no? Uno como líder no puede estar digamos en la punta del barco y tratando de dirigir ¿no? Simplemente tienes que estar junto con ellos, hacer el trabajo junto, hacer los procesos de definición, dar seguimiento. Yo le llamo a veces el poder tener una mano derecha firme para poder hacer el trabajo como debe ser, una mano izquierda muy sólida que nos permita integrar, siempre he dicho ¿no? Uno más uno en un trabajo en equipo no siempre es dos, o sea a veces podemos multiplicar nuestros resultados trabajando juntos. Muy bien, ¿y qué tal con las áreas de negocio y con la dirección general o el consejo de administración? ¿Qué papel sientes que hoy en día se le reconoce a un líder IT como tú? La parte clave es el tener por un lado entendimiento del negocio y poder cruzar nuestro conocimiento en tecnologías, digitalización y poder llegar a hacer ofertas poderosas ¿no? Y una oferta poderosa incluye tecnologías sólidas por un lado, resolver una problemática del negocio por el otro y traer los beneficios ¿no? Porque finalmente podemos tener soluciones muy buenas que no generan ningún beneficio ni en el proceso ni económico, pero en la medida en la que uno como líder IT puede compaginar, uno puede ser nada más un experto en tecnología sin saber qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitan nuestros clientes o qué es lo que necesita el negocio. Entonces en ese sentido es tan difícil ser líder IT en Cemex como puede serlo en cualquier otra empresa, ¿por qué? Uno pensaría que en Cemex siempre están muy dispuestos a innovar, siempre tienen bonitos nombres así muy sexy para sus iniciativas, desde me acuerdo del Cemex Go, no del Cemex Way, ahora tienen Cemex Go. ¿No es cierto que sea tan sencillo llegar con una idea nueva y te la van a comprar de inmediato? No, no es tan sencillo. Fíjate, ayer escuchaba una plática de un experto en startups ¿no? Entonces te decía que cuando tú quieres innovar y eres una startup pierdes poco dinero, si te equivocas pierdes poco dinero, cuando eres una empresa grande y te equivocas pierdes mucho dinero. Entonces creo que siempre es clave cuando tú propones una iniciativa, cuál es el beneficio que vas a tener de ella y darle un seguimiento al mismo ¿no? También una de las frases más comunes últimamente es date cuenta que te equivocaste rápido ¿no? Todos nos equivocamos, todas las iniciativas tienen que llevar a un proceso de corrección, pero tienes que asegurarte que ese proceso de corrección sea temprano. Si tuvieras que darle una sola recomendación a los CIOs, a los IT Masters, a quienes nos están escuchando allá afuera, ¿cuál sería? Voy a regresarme a la pregunta que me decías hace rato ¿no? Creo que es trabajar en equipo. Uno como área de informática o como una parte de un área de informática no puedes hacer las cosas solas porque por un lado no tienes el conocimiento completo y por otro lado tampoco tienes la palabra, no quiero decir la poder, pero no puedes hacerlo tú solo ¿no? En la medida en que se alineen los equipos, en la medida en que tengamos un objetivo común, es en la medida en la que cada vez podemos dar mejores resultados ¿no? No nada más es entregar un pedacito de nuestra parte de tecnología, es como ese pedacito de tecnología convive en un ambiente completo. Muchísimas gracias Fulgencio y enhorabuena de verdad a nombre del consejo editorial, del mío propio, es un enorme gusto que hayas aceptado ser el recipiente de este nombramiento del IT Master del año y el año próximo recibirás tu reconocimiento frente a espero que más de 70 colegas en Cancún, así que esperen noticias porque esto hoy apenas comienza. Muchas gracias Fulgencio y muchas felicidades. Gracias a ti Monika, saludos a todos.